No sabía que iba a tener visita. De hecho, si hubiera sabido que venía, me hubiera alargado. Desde que la vida es en blanco y negro, no sé diferenciar un coche policial al del camión de la basura. ¿Quieres uno? No fumo, gracias. ¿Es chocolate? No, muy amable. De todos modos, está vacía. Chocolate con leche. Caducado desde 1995 y alérgico a la lactosa, lo encontré por aquí. La verdad, no sé qué me mataría antes. Perdón por no haberme presentado. Mi nombre es Johanan. Give me Hope. Johana. Hope? Johana. Es Johanan. For the morning come. Vení a hacerle unas preguntas sobre su tatarabuelo. Sí. Exactamente. Exactamente. Su tatarabuelo se llama Sid, ¿no? No, yo le decía Sid. Sí. Es lo que yo he dicho. Afirmativo. Sid. ¿Sabe usted que en el año 2021 desapareció la hija de Sid y poco después su tatarabuelo? Desconocía todo esto. Gracias por la información. Ni siquiera ha mirado el informe. Es que soy ciego. Lo siento, no me... Es mentira. No bebo de servicio. No. 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 Era agua. A la inversa de Jesucristo. Estoy intentando esclarecer aquellas desapariciones. Usted es el último familiar directo con vida. Quizás me pueda ayudar. Afirmativo. Este dispositivo era de su tatarabuelo. Quizás usted pueda ver algo que nosotros no pudimos ver. Anda. Gatetes. Hay algún vídeo en donde podemos reconocer a Sid y no sabemos si es parte de algún ritual o de alguna secta. Parnanta. Barnanta. Parnanta. Parnanta. Yo no entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola Juan Carlos. ¿Cómo estás Chupapilla? Te voy a besar cuando me encanta. Sí que lo parece, sí. Vaya, mira a quién tengo aquí. Su nombre es personnage de Woody. Tiene un gran parecido con las fotos del dispositivo. Porque, efectivamente, lo es. No puede ser. Han pasado más de 100 años. Parece ser que sí consiguió otorgarle la vida eterna. Ahora vive gracias a esta cuerda. A veces se le enreda la cuerda. ¿Esperaba a alguien? No. ¿Y usted? No es mi casa. ¿Está interesado en ella? ¡Hasta el infinito y más allá! Es normal que me tranquilice que, al menos a él, no tengo que darle cuerda. No es mi casa. ¿Quién sabe qué tal si te hieman o puedes retirar? ¿Por qué es que la música se refiere? ¡El chico!